Otra información importante es la que ha dado Porfirio Peralta, quien es el director de PROMIPIME, señores, ahí que se están apoderando y apropiando, señores, a la mujer dominicana, porque de verdad que eso es importante cuando a las emprendedoras, pues las instituciones le dan la mano, le dan ese espaldarazo para que digan presente y para que puedan sumir cada uno de esos proyectos que tienen en mano y que sea a través de este gobierno y a través de los programas de PROMIPIME, pues puede ser posible de que ese apoyo económico llegue a mujeres emprendedoras, pues acá lo vamos a apoyar y lo vamos a saludar. Así que Máster, cuando tú puedas colocarnos, por favor, ¿qué dice Porfirio Peralta sobre este apoyo a las mujeres en su gestión y obviamente en el aporte a las mujeres emprendedoras? Así es que adelante. Aquí hay una cantidad de mujeres emprendedoras con negocios que están en la capacidad de generar riqueza, de generar empleo, de ayudar a su familia sin quedarse en su casa, esperando que le den una tarjetita, una cosa. Ellas están trabajando y a nivel nacional estamos apoyando a la mujer dominicana, especialmente en las MIPIME. Mañana estaremos precisamente en Bávaro, Punta Cana, con un gran evento regional, apoyando a las MIPIME, para que las MIPIME se ocupen también de cuidar y proteger el medio ambiente y hacer negocios. Así que el municipio que cuente con el apoyo de PROMIPIME, especialmente todas estas emprendedoras que están aquí, para que tengan financiamiento a bajo costo, pero sobre todo formación, capacitación, para que puedan seguir generando nuevos productos, ser innovadoras, ser creativas y que utilicen también la innovación, porque es importante. Pero si te das cuenta, todos estos productos que están aquí son de muy buena calidad, son hechos a mano muchos de ellos y eso hay que valorar. El presidente de la República quiere que la gente tenga donde trabajar y ese es el trabajo que hacemos desde PROMIPIME. Bueno, ya vieron, esa es una información sumamente poderosa e importante ahora mismo, porque todo lo que apoye, señores, el avance de la mujer dominicana, todo lo que beneficie, el que esas mujeres puedan echar adelante, que puedan sacar a su familia a través de proyectos, eso es un momento importante, que crean en que la mujer, señores, es el pilar, que la mujer fue la fuerza poderosa de poder avanzar en cualquier proyecto y que, bueno, de verdad, felicitamos a PROMIPIME por considerar este nuevo proyecto, por lanzarse para que eso pueda ser posible. Y también, que de una manera, pues, se le sume a la parte de su gestión y también a la parte del presidente Luis Abinader, que ha decidido que la mujer debe ser apoyada a través de esta institución que es PROMIPIME, que trabaja directamente con esas mujeres emprendedoras y con todas esas personas que tienen ese proyecto y que desean tener una mano amiga para poder desarrollarlo y que, obviamente, que crean, porque a veces tenemos muchas ideas, pero no tenemos la forma de cómo sacar ese proyecto adelante por la parte del capital humano y también por la parte del capital económico, que es difícil a veces adquirirlo. Y de verdad que enhorabuena, enhorabuena para PROMIPIME, enhorabuena para las mujeres dominicanas que van a poder tener esta institución que va a hablar para que esos proyectos puedan salir adelante. De verdad que yo me siento muy feliz por esa parte. Y miren, señores, Gracias.